No queremos paz Si no hay historia Monopolio de la violencia Es lo que ellos llaman paz Monopolio de la reacción Es lo que llaman libertad Y nuestra revuelta es Un grito de guerra Un grito de amor Un grito de vida, un grito de esperanza Alpazos, puños, que cuidan las armas Que hacen los barrios, que chillan las calles Resistencia, resistencia, resistencia Resistencia A todos los frentes Y paz y mentiras Tan como justicia No queremos paz No queremos paz No queremos paz Si no la victoria No queremos paz Si no la victoria Nuestras derrotas solo prueban Que somos pocas luchando dentro de la infamia Y de los espectadores Tan solo esperamos que se merece No queremos paz No queremos paz Si no la victoria No queremos paz, sino la victoria No queremos paz, sino la victoria No queremos paz